¡Gol! 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 ¡Varela! ¡Gol! ¡Varela! ¡Gol! ¡De Deportivo Maldonado Varela! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pa! ¡Varela! ¡La leña pa'l carbón! ¡En un centro medido la emuniza! ¡Al primer palo! ¡Llegó primero Varela! ¡Que lo tocó con el coco! ¡Volo Martín Rodríguez! ¡Sobre el parante izquierdo! ¡Y Varela! ¡Varela! ¡De coco! ¡De coco! ¡Varela! ¡Sí! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pa! ¡Varela! ¡La leña pa'l carbón! ¡Deportivo 1! ¡Nacional 0! ¡Fútbol Centenario! Gran gol de Joaquín Varela Que creo que también es justo decirlo En el comentario anterior lo dije Si Nacional lleva algo Es responsabilidad de Martín Rodríguez Creo que ahora tiene responsabilidad también en el gol Es cierto que el cabezazo de Joaquín Varela Es a corta distancia Y prácticamente cerca del cuerpo De Martín Rodríguez Pero creo que podía haber hecho algo más El del arquero de Nacional Por ahora se pone en ventaja Y se pone en ventaja bien Deportivo Maldonado Nacional Se está quedando fuera de todo ¡Fútbol! Gracias por ver el video.